Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Ya sabes que cuando algo me arrebata, soy como el rayo que no cesa y no puedo parar de recomendarlo. Pues esto es justo lo que me ha pasado con la olla de cocción lenta Crockpot. Así que estoy muy feliz de que este mes de octubre Crockpot sea mecenas del podcast, porque es un producto que literalmente me hace la vida mucho más fácil. ¿Cuál es para mí la clave? La olla de cocción lenta Crockpot no solo cocina de una manera más saludable, menos aceite y también más respetuosa con los alimentos. Además, te olvidas. No tienes que estar pendiente de la olla porque el guiso no se pega y puedes dedicarte a otra cosa mariposa mientras se cocina la comida a baja temperatura. Y como estoy tan convencida de que es una buena inversión, tengo un código de descuento del 20% para todos los escuchantes del podcast, válido durante los meses de octubre y noviembre. A mitad del capítulo compartiré contigo todos los detalles para que tú también puedas tener tu olla de cocción lenta Crockpot. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast que debería decir el episodio del podcast porque solamente he tardado dos años en lograr que mi invitado pueda venir al podcast y no será por la de veces que hemos intentado, Sergio Espinar, coordinar nuestras agendas en estos dos años. ¿O no? Creo que hemos intentado como más de diez veces sin exagerar, vuelos de por medio. Vuelos de por medio, congresos. Vamos, y hoy casi la lío yo parda porque me he liado con, pensando, claro, yo asumo que todo el mundo está en la península, pues no, no todo el mundo. Hay gente que vive en Canarias y vive muy bien en Canarias y ya me he liado yo con el cambio horario y de repente ha sido como, te estoy esperando, ya estoy comiendo. Pero bueno, lo hemos logrado, lo hemos logrado, lo hemos logrado y yo estoy súper feliz porque eres uno de mis divulgadores favoritos y desde el comienzo de este podcast tenía muchísimas ganas de que vinieses y espero que hayas comido bien, aunque un poquito rápido y que vengas con la energía a tope porque vamos a hablar, vamos a hablar de un temazo que es el ayuno y Sergio, no te quiero poner nervioso, pero es que tengo cuatro páginas de preguntas, así que coge aire, coge aire y arrancamos. Bueno, yo creo que te conoce todo el mundo al otro lado, pero para quien no lo sepa, Sergio Espinares, farmacéutico, dietista, nutricionista, experto en nutrición deportiva y creador de One Man Lift, una comunidad online que tiene como objetivo mejorar la salud de la mujer, así que chicas, os animo a que echéis un ojo. Bueno, Sergio, estaba diciendo que hoy vamos a hablar del ayuno. Bueno, hay quien se refiere al ayuno como una dieta, pero realmente no lo es, sino que es un patrón alimenticio, ¿no? ¿Esto es así? Sí, tal cual. O sea, a diferencia de lo que puede pensar la gente, no es una dieta, aunque se refiera al ayuno como tal, sino que más bien es como un estilo de vida incluso para algunas personas que lo llevan a rajatabla, pero podríamos decir que no es simplemente pues el omitir o meter una serie de alimentos, sino habla más del cómo lo introducimos en la dieta. Vale, pues vamos a ir a lo básico. No sabemos nada, ¿qué es esto del ayuno y por qué ahora todo el mundo habla del ayuno? Vale, a ver, el ayuno como tal, como su nombre indica, podría decir que es la ausencia de ingesta de alimentos, ¿no? A día de hoy, pues este tema del ayuno siempre nos ha sonado por el tema del ramadán seguramente, la gente que ayunaba o incluso con fines más bien religiosos, pero a día de hoy se centra más incluso en la mejora de la composición corporal o incluso en la mejora de la salud. De forma muy resumida podríamos decir que hay diferentes tipos de ayuno, pues desde el ayuno de ventana, como se conoce vulgarmente, que es limitar la ingesta a un número de horas, el más famoso y el más clásico siempre ha sido el de 16-8, 16 horas que no introducimos ningún alimento y 8 horas donde centramos toda nuestra ingesta. Pero también hay otros tipos de ayunos menos conocidos, por así decirlo, pero que se siguen utilizando a día de hoy, que seguramente es el ayuno ADF o estar 24 horas sin ingerir alimentos o incluso ahora, por ejemplo, en Estados Unidos está muy de moda lo que se conoce como OMAD, One Meal A Day, que es meter toda nuestra ingesta en una sola comida diaria. Me gustaría que nos hicieses como una guía de ayuno para novatos. ¿Qué cosas debo saber si me quiero plantear esto del ayuno? Unos puntos que para ti son fundamentales. Lo primero que no es magia, a lo que puede pensar la gente, o sea, el ayuno funciona, sí, realmente funciona, pero tiene una explicación detrás. Entonces, si alguien está interesado en realizar un ayuno, primero creo que debería mirar otra serie de factores en su alimentación, porque de nada sirve ayunar si luego centras toda tu ingesta en ocho horas y esa ingesta es de baja calidad. Es decir, incluso podría tener efectos perjudiciales sobre la salud, porque en muchos casos incluso estaría la ausencia de ciertos nutrientes que pueden ser muy importantes en cuanto a la salud que conocemos. Pero de forma muy resumida, primero hay que ver cuál es el ayuno que vas a elegir. De forma general, yo empezaría por un ayuno de 16-8, luego hay de 24, de 12-12, pero yo creo que el de 16-8, por cómo está planteado, creo que puede ser la opción más interesante para aquellos que están comenzando. Recordemos que el 16 es 16 horas sin tomar nada y 8 horas, que es lo que llamáis la ventana, donde ahí puedes comer, ¿no? Efectivamente. Vale. Entonces, en esta serie de ayunos, el de 16-8, pues prácticamente cualquier persona que se dedique a cenar temprano y a lo mejor alarga un poquito más el desayuno, ya tiene esas 16 horas. Tampoco hay que complicarse mucho la cabeza a la hora de conseguirlo. Y, Sergio, ¿para ayunar basta con saltarse el desayuno o el ayuno es algo más que saltarse el desayuno? El ayuno es algo más que saltarse el desayuno, porque incluso por nuestro estilo de vida, sobre todo, por ejemplo, aquí en España, somos muy de cenar tarde. Somos muy de, yo sé, en otros países a lo mejor a las 6 o a las 7 hacen su última comida. A nosotros es muy normal que la cena se nos vaya a las 10 y media, 11 de la noche, en algunos casos. Entonces, si tú haces la última ingesta, a lo mejor a las 11 de la noche, saltarte el desayuno, digamos que no hay tiempo suficiente como para realizar esas 16 horas y habría que alargarlo un poquito más. Sergio, ¿es un mal planteamiento usar el ayuno como estrategia para compensar? Por ejemplo, cuando se te ha ido la mano, cuando te has dado un festolín, dices, pues mañana ayuno, porque es intermitente. Claro. A ver, no es la mejor estrategia y, de hecho, vemos que ese tipo de ayuno es más bien compensatorio, es decir, es algo más relacionado con los TCA, que seguramente muchas personas cuando conocemos a alguien con TCA que a lo mejor se ha saltado o ha tenido un salto en la dieta, por así decirlo, dice, pues ya no ceno y mañana pues no desayuno. Un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Efectivamente, de forma inconsciente o que la persona no lo sepa, está realizando un ayuno intermitente, pero no es un ayuno intermitente planificado, que es lo importante. Es decir, no es una estrategia para compensar un error que hemos cometido, sino distribuir nuestra ingesta de esta forma. Pero, Sergio, es que siempre se ha dicho que si no desayunas engordas, porque entonces como que tu cuerpo se pone en modo ahorro y luego además comes más y se produce una sobrecompensación. ¿Eso es así o no? Para nada. De hecho, curiosamente, ayer mismo en consulta me vino una chica con un porcentaje de grasa bastante alto y me decía que uno de los errores que cometía era no desayunar. Y le decía, no, no, eso no es un error. Es decir, se puede tener una salud perfecta y un físico bastante bueno sin necesidad de desayunar. ¿Qué pasa? Que hemos tenido esa creencia siempre que como hemos estado ocho horas durmiendo y no hemos ingerido ningún nutriente, pues nuestro cuerpo, claro, va a reclamar nutrientes y si no se los damos, pues la siguiente comida va a almacenarla como grasa corporal por si vuelve a haber una ausencia de alimentos, ¿no? Y realmente es falso. Sabemos que no funciona el cuerpo tan a corto plazo. Es decir, puedes estar incluso días sin ingerir ningún tipo de alimento que nuestro metabolismo no se vuelve lento. Incluso hay algunos estudios que te hablan de tres días de ayuno y ahí es cuando se empieza a ver ciertas adaptaciones a nivel metabólico en cuanto al gasto, pero no tan a corto plazo. No hace falta estar ingiriendo alimentos cada tres o cuatro horas. Hablando de esto del metabolismo, claro, se dice que o yo he oído que el ayuno que activa el cortisol, que es la hormona del estrés, y que luego además ralentiza esto del metabolismo. Pero, ¿qué significa esto de ralentizar el metabolismo? Y si es verdad que activa el cortisol. Vale, ralentizar el metabolismo podremos definirlo como que nuestro cuerpo reduce la cantidad de calorías que gasta durante el día, en diferentes actividades, como puede ser el ejercicio, o puede ser cuando salimos a caminar, o a la hora de digerirse estos alimentos. ¿Qué pasa? Que es cierto que por nuestro ritmo circadianos, o reloj biológico, producimos mayor cantidad de cortisol a primera hora del día. ¿Qué pasa? Que es muy corto plazista, porque lo que se observa en los estudios es que 30 minutos después de despertarnos, esos niveles de cortisol empiezan a disminuir. Hay una hipótesis que se piensa que estos niveles de cortisol que empiezan a elevarse es como una señal para que nuestro cuerpo se despierte. Pero no pensemos que vamos a tener el cortisol elevado todo el día, ni mucho menos, porque, como digo, a los 30 minutos esa respuesta al cortisol, que se conoce como CAR, disminuye y, por lo tanto, nuestros niveles de cortisol vuelven a niveles basales. Claro, pero en el otro lado nos dicen, ralentiza el metabolismo, pero luego, claro, si comes 5 veces al día, lo que estás haciendo es aumentar el metabolismo. Entonces, yo tengo un cacao maravillado con el metabolismo para arriba y el metabolismo para abajo que no lo entiendo. ¿En qué quedamos? Mira, para que la gente pueda estar tranquila, se consiguen los mismos resultados en pérdida de graso, ganancia muscular, si tú divides tu ingesta en 3 comidas o en 7 comidas. Es indiferente. De hecho, vamos a ver que en algunos escenarios, a lo mejor, reducir el número de comidas puede ser más interesante que el tema de incrementarlas. Por ejemplo, si no es más lejos, desgraciadamente, en un escenario que vivimos a día de hoy, pues gente realmente sedentaria, que no entrenan ni un día a la semana, con trabajos de 8 horas, su gasto total diario es muy bajo. Es decir, a lo mejor con 2000 calorías o 1900 calorías mantienen su peso. Entonces, si buscan pérdida de grasa corporal, es lo que le digo yo siempre a la gente, si no quieres incrementar tu gasto total diario con el entrenamiento, todo el peso va a recaer sobre la dieta. Es decir, la dieta es la que va a tener que cargarse todo ese déficit calórico. Entonces, si tú necesitas un déficit de 500 calorías al día, vas a terminar consumiendo 1.300, 1.400 calorías, que cuando lo pasas al alimento realmente es nada. Si tú divides 1.300 calorías en 5 comidas, básicamente lo que te vas a comer es un snack cada 3 horas. Entonces, a lo mejor te sale mucho más rentable agrupar esos números de comidas para que el volumen de alimento que puedes ingerir es mayor. Y eso es lo que observamos que tiene ciertos beneficios. Agrupar y moverte un poquitín, ¿no? Hombre, es decir, a ver, pero cuesta mucho convencerlo. Pues vamos a intentarlo, vamos a intentarlo más adelante. Y una pregunta, Sergio, ¿es peligroso esto del ayuno o no? Sí y no. Todo depende de cómo se haga. Es decir, cualquier estrategia nutricional puede ser peligrosa o beneficiosa en función de cómo se utilice. Desde la dieta cetogénica, hasta una dieta alta en carbohidratos, o simplemente el tema del ayuno intermitente. Como bien comentaba, la gente en muchas ocasiones, cuando hace esa ventana de 8 horas, realmente o bien por saciedad o porque lo buscan, dejan ciertos nutrientes pendientes de consumir y eso sí puede ser perjudicial para la salud. O como comentamos al principio, si lo utilizas como una estrategia de compensación, de, oye, pues ahora que... Bueno, se puede decir tacos, ¿no? Pues lo que tú quieras. Aquí libertad. Ahora que la ha cagado, pues voy a tomar esta decisión de no consumir nada de alimento durante X tiempo. Pero, Sergio, ¿cómo me voy a ir a trabajar con el estómago vacío? Que mi madre me ha dicho que es malísimo. Se puede. Se puede. Lo que primero hay que entender una cosa. Hablábamos antes de los ritmos circadianos, ¿no? De nuestro reloj biológico. Bien, hay una diferencia entre la persona que viene de desayunar y hace ayuno de la persona que ayuna y pasa a desayunar. ¿Por qué? Porque hay una hormona que se llama grelina, que es la hormona del apetito. Entonces, si tú estás acostumbrada a ser, por ejemplo, cinco ingestos durante el día, tú tendrás cinco picos de grelina, que es la hormona que te hace incrementar el hambre. Entonces, si tú normalmente desayunas, cuando tú haces el primer día de ayuno, tu cuerpo está acostumbrado a desayunar. Entonces, tendrá ahí un ligero incremento de grelina. Entonces, ¿qué observamos? Y esto es muy habitual en mucha gente que empieza el ayuno. Te dice que, bueno, pues que la primera semana le ha costado un poquito más, pero que a partir de la semana, oye, que es súper bien y ya se ha adaptado y no hay ningún tipo de problema. Entonces, hay mucha gente que renuncia a los dos o tres días de ayuno porque dices, ah, esto no es lo mío porque yo paso hambre y no, no, esto no. Hay que alargar un poquito más ese proceso. Si pasado una semana echas en falta el desayuno, oye, no es necesario el ayuno, vuelves al desayuno y listo. El objetivo y el resultado va a ser idéntico. Pero tienes que darle un poquito de tiempo para que tu cuerpo se adapte a esa nueva ingesta, es decir, a esa nueva distribución de ingesta. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en gente que hace ramadán. También observamos en muchos estudios que la gente que hace ramadán cambia totalmente, primero, sus ritmos circadianos en cuanto a liberación de ciertas hormonas, como por ejemplo el cortisol. Vemos que cambia el momento del día en el cual tiene un pico de cortisol, a diferencia de la gente que hace una distribución normal, y por lo tanto, también otras hormonas como puede ser la grelina o incluso la insulina. ¿Y ayunar frente a saltarse comidas es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? A ver, puestos a ser románticos y muy precisos es diferente. Porque, claro, hablamos que el ayuno intermitente es un número seguido de horas sin ingerir alimentos. Saltarse comidas, tú puedes hacer el desayuno, saltarte a la media mañana y luego al almuerzo. Entonces, realmente, la separación de horas sin ingerir alimentos es mucho más pequeña que en el caso de un ayuno intermitente. Pero si tú te saltas una comida, siempre se ha dicho que tu cuerpo entra como en economía de guerra y entonces que se agarra todo y no pierdes peso. ¿Eso es un mito? Totalmente. De hecho, lo hemos visto en multitud de estudios que no hay realmente ese metabolismo ahorrativo en un plazo tan corto de tiempo. Lo que marca ese metabolismo ahorrativo es cuando tú empiezas a perder peso o tu ingesta calórica empieza a reducirse. Es decir, en algunos casos observamos que cuando la gente busca perder peso corporal y empieza a descender esa reserva de grasa, el cuerpo dice oye, aquí pasa algo. Aquí estamos perdiendo un almacén de energía para una situación de emergencia que vamos a hacer incrementar un poco el apetito para que esta persona coma y vamos a volvernos un poquito más eficientes a la hora de utilizar energía para ser más ahorrativos. Pero esto hablamos que se produce más a largo plazo. Si tú, por ejemplo, lo que comentamos antes, estás tres días sin ingerir ningún alimento tu cuerpo ni lo nota. Al tercer día es cuando tu cuerpo empieza a decir oye, oye, esto no es normal que está pasando aquí vamos a ponernos manos a la hora. Pero no es tan corto plazista para producir cambios inmediatos en cuestión de horas. Bueno, y ya que estamos desmontando mitos desmóntame o no lo de que el cardio en ayudas ayuda para adelgazar. ¿Eso funciona? ¿Es mejor hacer cardio sin haber desayunado o no? A la hora de perder grasa corporal, no. Vemos que no hay diferencias entre hacerlo en ayunas o tras haber desayunado. Lo que la gente se equivoca es que durante el entrenamiento en ayunas tú utilizas más grasa como fuente de energía. Y la gente dice ah, pues mira, como estoy gastando más grasa pues voy a perder más grasa corporal. Hay que tener en cuenta dos factores. El primero que cuando tú haces ese entrenamiento en ayunas e ingieres alimentos después tu cuerpo va a dar prioridad a utilizar carbohidratos. Es decir, tu cuerpo no es estúpido y hackear el cuerpo como mucha gente habla no es tan sencillo. Entonces observamos que la gente que desayuna gasta más glucosa durante el ejercicio y más grasa durante el día y al contrario la gente que entrena en ayunas utiliza más grasa durante el ejercicio y más carbohidratos durante el día. Aún así cuando hablamos de gastar grasa o de quemar grasa durante el ejercicio hablamos que la cantidad es insignificante. Hablamos que a lo mejor estás gastando como mucho 30 o 50 gramos de grasa. Entonces, en comparación a la grasa que tenemos 50 gramos prácticamente es insignificante. Por eso insistís tanto que no es lo mismo perder grasa que quemar grasa, ¿no? Efectivamente. Claro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que perder grasa es que tú estás perdiendo esa reserva de grasa. Ya puede ser grasa visceral o grasa subcutánea. Quemar grasa es si yo, por ejemplo, te digo venga Cristina vámonos a ir a correr pero antes vamos a comernos este puñado de frutos secos y este aguacate. Tu cuerpo durante el ejercicio está quemando grasa pero no está perdiendo grasa porque la grasa que estás utilizando es la grasa que has ingerido de los alimentos no esa reserva de grasa corporal. Por eso siempre decimos que quemar grasa no es igual a perder grasa corporal. Hay procesos que son diferentes. ¿Y ayuda el ayuno a perder esa grasa visceral o haya alguna estrategia que sea más eficaz a la hora de perder la grasa que es lo que nos interesa? Vale. Respecto a la primera pregunta ¿ayuda el ayuno a perder grasa visceral? Sí, ayuda. Efectivamente vemos que el mecanismo es mucho más sencillo de lo que la gente se cree es porque te ayuda a ingerir menos calorías creas el déficit calórico y pierdas el grasa corporal pero la pregunta más importante ¿hay mecanismos mucho más interesantes que el ayuno para conseguir este objetivo? Desde luego. El entrenamiento de fuerzas sin ir más lejos es una de las mejores estrategias para ello y seguramente bueno ¿ves? Yo sabía yo que te iba a traer aquí ya salió el entrenamiento seguramente aquí Maela ya ha sido telonero pero es que es real es decir el entrenamiento de fuerzas es una de las herramientas más valiosas que tenemos a día de hoy porque incluso la propia contracción muscular libera una serie de moléculas que se llaman mioquinas que actúan en nuestro organismo es decir no actúan solo a nivel local en el tejido muscular sino que actúan incluso en nuestro cerebro fomentando incluso la biogénesis de ciertas neuronas o incluso el mantenimiento de esa función cognitiva sin ir más lejos en el caso de la grasa visceral lo que le dice a esa grasa es oye se está produciendo una contracción muscular este músculo requiere de energía y esa grasa va a liberar hacia el grasa al torrente sanguíneo para que sea utilizado como fuente energía y observamos que cuando miramos diferentes estrategias tanto a nivel nutricional como de descanso como de estrés el que mayor impacto tiene es el entrenamiento y sobre todo el entrenamiento de pesas o de alta intensidad y una pregunta estábamos diciendo antes el cardio en ayunas si ayudaba a perder peso o no el entrenamiento de fuerza en ayunas ¿qué pasa? pues mira tenemos poca evidencia hay algunos estudios que sí muestran una pérdida del rendimiento sobre todo hay que tener en cuenta porque son personas que hacen ramadán y claro aquí también es cierto que en el caso del ramadán tampoco consumen líquido entonces en un escenario por ejemplo ahora pongamos Dubai que empiezan a entrenar en ayunas sin ingerir ningún tipo de líquido ni alimento pues claro a lo mejor la percepción de fatiga se incrementa por la temperatura o las condiciones que se dan otros estudios te dicen que sí que en cuanto a la fuerza puede disminuir un poquito el rendimiento pero esto es hilar demasiado fino es decir a lo mejor es algo que le puede interesar a un 2 o 3% de la población que es deportista de élite pero para la población recreacional prefiero un millón de veces que entrenen en ayunas que no que no entrenen es decir si a lo mejor tú tienes un momento del día que solo puedes entrenar en ayunas entreno en ese momento porque va a ser mucho mejor eso que decir ah es que ya no me da tiempo o estoy cansado del trabajo ya es muy tarde me voy a casa y dejes un día sin entrenar y esas sensaciones de malestar que a veces se producen al entrenar sin haber desayunado porque a mucha gente le pasa de ay me mareo o no me siento como con energía eso es habituar el cuerpo se puede entrenar esa sensación si se puede entrenar y de hecho se entrena el cuerpo crea ciertas adaptaciones justamente para mejorar cada vez que entrenamos en ayunas o en condiciones donde no tengamos alimentos si que es cierto que también suele ser algo como muy subjetivo yo siempre pongo el caso del tema del síndrome premenstrual sabemos que por diversos estudios hay una parte de la población que va muy sujecionada es decir como la semana que viene me va a bajar la regla pues voy a tener más hambre y de forma guía predemeditada van con ese pensamiento en muchos casos con el ayuno pasa igual ah como siempre me han metido esa idea de que tengo que comer sí o sí para entrenar porque me puede dar una hipoglucemia pues mucha gente piensa que le está dando ese malestar o que le va a dar esa problemática luego cuando le miras la glucemia en sangre se ve que la glucemia es totalmente normal e igual tendría la misma glucemia que si hubiera desayunado un poquito más baja pero no afecta normalmente al tema del mareo ¿en el ayuno es mejor saltarse la cena o el desayuno o es indiferente? pues mira para eso habría que ver el caso vale justamente lo comentaba el otro día en una entrevista que sí que es cierto que en gente sedentaria es mucho más interesante saltarse la cena que saltarse el desayuno porque por los ritmos circadianos solemos tener mayor sensibilidad a la insulina por la mañana pero yo siempre comento lo mismo si tú por ejemplo entrenas por la tarde tendrías más sensibilidad a la insulina por la tarde por lo tanto sabemos que hay factores externos que pueden afectar a ello desgraciadamente ya me gustaría a mí que la gente tuviera entrenamiento casi a diario y tenemos que dar como más mensajes a gente sedentaria el primer mensaje entrena sí o sí por favor pero si no entrena sí que podrías tener ciertos beneficios en este sentido a la hora de omitir la cena en lugar del desayuno estabas hablando ahora de los ritmos circadianos me pregunto yo durante el ayuno tiene bueno el sueño siempre tiene especial importancia y el descanso también pero particularmente en el ayuno realmente no tanto es decir factores como el tema del descanso y demás va mucho más condicionado con la ingesta calórica que como distribuimos eso es decir se ha observado pues en muchos casos que cuando se reduce mucho el aporte de calorías sí que puede haber problemas de sueño o de insomnio o incluso puede afectar a todo lo que tú comentabas antes ¿no? pues a lo mejor despertarte como más cansado o incluso esa sensación de no estar concentrado o de focus como llaman los de habla inglesa pero no suele estar tan relacionado con el tema del ayuno intermitente sino más bien el que estás metiendo durante esa ventana de 8 horas estábamos hablando siempre del protocolo 16 horas 16-8 16 horas y una ventana para comer de 8 horas ¿qué pasa con los ayunos de 12 horas? ¿sirven o no? a ver la gente se piensa que con 12 horas sin ingerir alimento como que ya se produce una magia en tu organismo que empieza a aumentarse ciertos procesos celulares y que tu sistema inmune empieza a aumentar y te vuelves como vamos como si hubieras alcanzar nirvana pero realmente no hay tanta diferencia entre 8 a 12 o de 12 a 16 es lo que comentábamos antes que esa variación de 3 o 4 horas tampoco marca tanto la diferencia pero la famosa esa autofagia no es a esa edad a partir de las 16 horas ¿qué es la autofagia? y ¿por qué todo el mundo es como habla de ello como si fuese el santo grial? sí, a ver la autofagia se ha relacionado siempre como un método anti-aging o anti-envejecimiento lo que viene a decir la autofagia es que es un proceso de limpieza celular es decir pues ciertas proteínas que no se han sintetizado correctamente o ciertos orgánulos o partes de la célula que ya están viejas y dejan de funcionar de forma correcta lo que hace la autofagia juntamente es como eliminar eso para tener materia y poder producir orgánulos nuevos que funcionen de forma mejor o que eviten ciertos problemas a nivel de procesos metabólicos claro a ti te lo venden así como el método anti-envejecimiento te dicen ya está esto es lo mío en plan ¿por qué estoy poniéndome cremas y entrenando? si lo único que tengo que hacer es dejar de comer durante 16 horas el problema es que la gente no sabe que la autofagia será durante todo el día es decir durante todo el día no es un botón de on off de apagar y encender constantemente estamos teniendo procesos de autofagia incluso cuando ingerimos alimentos tenemos una autofagia produciéndose en menor cantidad pero se sigue produciendo el entrenamiento sin ir más lejos se ha observado que incrementa mucho más la autofagia que cualquier protocolo nutricional ¿cualquier ejercicio o el de fuerza? preferiblemente el de fuerza y alta intensidad pero aún así el ejercicio cardiovascular se ha observado que aumenta la autofagia porque ten en cuenta que la autofagia también es como un sistema ahorrativo es decir tu cuerpo necesita producir nuevas proteínas pues oye si tenemos algunas que están funcionando de forma incorrecta la cogemos parte de esas proteínas para sintetizar proteínas nuevas entonces el entrenamiento es el principal factor a la hora de aumentar la autofagia y esto es indiscutible independientemente de la estrategia nutricional siempre sale ganando el entrenamiento el problema es que claro el entrenar supone un grado de esfuerzo y ahí ya la gente ya no está tan comprometida pero claro pues chico a mí estar 16 horas sin comer casi que prefiero pegarme una paliza en el gimnasio no sé igual es que soy rara pero no sé 16 horas bueno en fin para gustos colores es por ejemplo o sea si te dejesen de dar una vuelta sprintando a algún epistoletismo o dar 30 caminando la gente va a elegir la vuelta sprintando porque aunque se sufre más pero te quitas inmediato es decir vale sufro mucho más que en otras condiciones pero es algo momentáneo no tengo que estar 30 vueltas caminando esto es igual la gente prefere hacer sacrificios mucho más a corto plazo en lugar de buscar otra opción que pueda ser más cómoda pero requiera de más tiempo Sergio ¿cuántos días se puede hacer ayuno intermitente? los que desees como si lo quieres hacer de forma diaria no hay ningún tipo de problema ¿y esto se puede hacer durante toda tu vida o se tiene que hacer en periodos y hay que descansar? se puede hacer vamos toda tu vida si lo deseas es decir nadie se cuestiona ¿puedo estar comiendo 5 S al día toda mi vida o hay un momento en el cual tengo que pasar a 3? no simplemente te centras en comer cuando tienes hambre elegir alimento de calidad y en el caso del ayuno es igual ¿se puede ayunar siendo diabético por ejemplo? por supuesto hay que tener en cuenta algunas consideraciones pero incluso uno de los pocos beneficios reales del ayuno intermitente que se ha observado en un estudio es la mejora de la resistencia a la insulina entonces lo que se observa en muchos casos es que el ayuno intermitente puede mejorar parte de la problemática que cursa con la diabetes tipo 2 que es precisamente esa resistencia explícanos brevemente aunque nos lo explicó muy bien Borja Bandera todo el tema de la resistencia a la insulina la sensibilidad a la insulina para que haznos un pequeño resumen que es eso de la resistencia a la insulina así para que lo entendamos vale en situaciones normales tú ingieres alimentos ¿vale? pongamos proteínas carbohidratos de grasa a una comida normal y se produce la liberación de la insulina que es una hormona encargada de almacenar pues esos nutrientes entonces en situaciones normales esa insulina se une a su receptor y la célula le dice ok hay nutrientes pues lo voy a meter dentro de la célula esas son condiciones normales el problema empieza cuando tú empiezas a hacer una dieta hipercalórica acompañada de poco ejercicio físico ¿qué pasa? que esas células se vuelven resistentes a la insulina o en otras palabras la insulina cuando va a unirse a su receptor no se produce ese mecanismo entonces si queda intenta entrar y le dicen que no exacto claro es como por ejemplo si te tocaran una vez al telefonillo tú vas a ver quién es el telefonillo pero si te tocan seis o siete veces sigues al telefonillo te dicen mira no te voy a hacer caso que te responda otra persona pues esto es igual es decir en situaciones normales se produce ese mecanismo realmente bien pero en situaciones donde la gente es muy sedentaria tiene un sobrepeso tiene un porcentaje de grasa alto este mecanismo se ha deteriorado ¿qué pasa? que tienes que producir más insulina para entrar esa misma cantidad de glucosa a la célula y cada vez más más y más entonces esas células betas del páncreas empiezan a morir y claro las células restantes tienen que hacer el trabajo de las que ya no están entonces se acaban sobrefatigando y también acaban muriendo solución pues tienes esa prueba de diabetes y luego ese diabetes si tú eres capaz de mejorar ese mecanismo ya tienes gran parte del problema resuelto volvemos a lo mismo ¿cuál es el mejor mecanismo del entrenamiento? si la propia contracción muscular como utiliza glucosa como fuente energía le dice a la célula oye ponte las pilas empieza a poner transportadores para meter glucosa dentro de la célula que se necesita y te observas que solo una sesión de entrenamiento ya mejora esa resistencia a la insulina no estamos hablando de estar 8 meses en un gimnasio no, no una sola sesión de entrenamiento y ya se ve esa mejora en la resistencia a la insulina ¿se puede conseguir el nivel de la dieta? sí pero va a ser mucho menos efectiva y esto es lo importante es decir quedarse con voy a hacer un ayuno por una mejora resistencia a la insulina cuando luego no eres capaz de muerte al sofá básicamente estás en un 25% en lugar de un 100% que podrías conseguir ¿y qué pasa con las personas que tienen hipotiroidismo o por ejemplo Hashimoto la enfermedad de Hashimoto? en algunos casos se puede observar una mejora con el tema del ayuno intermitente pero claro tenemos que entender que el ayuno intermitente de forma indirecta te hace consumir menos calorías y perder grasa corporal normalmente todas estas patologías como diabetes tipo 2 o incluso hipotiroidismo que también cursa con un menor gasto total diario y la persona o la mujer normalmente tiene un porcentaje de grasa más alto hay que entender que toda problemática de salud mejora con la pérdida de grasa corporal ya sea hipertensión ya sea diabetes ya sea obesidad ya sea hipotiroidismo es decir toda patología cuando se reduce la grasa visceral o subcutánea mejora sintomatología entonces si tú haces ayuno y reduces tu grasa corporal y sales de ese estado de sobrepeso o obesidad vas a mejorar sí o sí toda la sintomatología que cursa cualquier patología entre ellas el hipotiroidismo hablábamos antes del ramadán del tipo de ayuno que hacen que ni siquiera beben ahora se ha puesto un poco de moda lo del ayuno seco ¿es recomendable no beber tampoco en el ayuno? eso con todo respeto es la mayor tontería que hay es decir es una moda que viene de la creencia que si tú limitas el aporte de líquidos tu cuerpo va a utilizar el agua que tiene dentro de las células como fuente de energía es decir eso es escoger un libro de fisiología y pegarle un patadón que llega al Kilimanjaro literalmente es decir no tiene ningún sentido y por lo tanto observamos que este tipo de protocolos no tienen ninguna evidencia científica vale pues hablando del ayuno ya estamos ayunando y me imagino que será importante cómo y con qué rompemos ese ayuno porque no todo valdrá digo yo realmente sí así sí es decir no hay un protocolo adecuado ni recomendado de cómo romper el ayuno intermitente hay obviamente muchas publicaciones a los místicos en Instagram de que si tiene que ser con un caldo de pollo con sus huesos otro te dice que no puede ser carbohidrato otro que si tiene que ser una infusión con una tostada de aguacate y tomate pero realmente no es decir en este sentido lo idóneo en mi opinión sería al menos que hubiese proteína y ya luego el aporte de carbohidratos y grasa como quieras pero el aporte de proteína sí porque ten en cuenta que en un estado de ayuno se incrementa la degradación proteica y claro sabemos que el aporte de proteína en este sentido uno restablece este equilibrio te ayuda a mantener la masa muscular pero también la proteína sirve para otra cosa como por ejemplo producir enzimas o incluso cualquier tipo de células también están compuestas por proteínas y más lejos dieta muy baja en proteína pues puede afectar al sistema inmune y bueno ahora que está todo el tema del COVID pues ya te puedes imaginar cómo puede ir el tema vale estoy decidido a hacer el ayuno pero es que yo si no me tomo un café por la mañana no soy persona rompe el ayuno el café ¿se puede tomar café? ¿no se puede tomar café? o sea desde un punto de vista estricto si rompe el ayuno porque es observado que el consumo de café lo que hace es aumentar las catecolaminas que son pues la adrenalina y no la adrenalina que seguramente le suena a mucha gente y eso hace que se libere más grasa para ser utilizada como fuente de energía y por lo tanto incrementa la utilización de grasa como fuente de energía entonces de esta forma podemos decir que si afecta el ayuno pero no es que lo rompa es decir ciertos procesos celulares no se detienen con la ingesta de café incluso aunque esté edulcorado ok o sea que me puedo tomar un café si te puedes tomar un café sin problema de hecho es mi desayuno igual lo pruebo una pregunta Sergio si decido hacer el ayuno o la gente que nos está escuchando ¿hay que hacer como un periodo de transición antes de apostar por el ayuno o uno se puede lanzar y decir venga pues me voy a hacer el 16-8 se puede lanzar de cabeza sin ningún tipo de problema en este caso o sea la gente tiene miedo a lo desconocido a oye no me sentará mal o no tengo que adaptar mi cuerpo que va el cuerpo afortunadamente es una máquina entre comillas que se adapta casi todo lo que hacemos tanto para bien como para mal y en este caso tenemos mecanismos que previenen pues ciertas problemáticas como puede ser una hipoglucemia sin ir más lejos es decir el momento que tú no consumes ningún tipo de carbohidratos sin ir más lejos mientras dormimos tu cuerpo ¿qué hace? pues libera glucagón para que vaya al hígado y le diga al hígado oye esa glucosa que tienes almacenada me la libera a la sangre para evitar una hipoglucemia y por eso no tenemos una hipoglucemia mientras dormimos al igual ocurre durante ese estado de ayuno de 16-8 horas incluso hay un estudio que se observa que tras 24 horas de ayuno se hace ejercicio y la glucemia no varía porque es un mecanismo que tiene que estar altamente regulado es decir una hipoglucemia podría ser fatal igual que una hiperglucemia nos podría producir un coma entonces nuestro cuerpo ese mecanismo lo tiene muy pero que muy controlado y por lo tanto no es tan fácil tener una hipoglucemia y por ejemplo si tenemos problemas digestivos yo que sé colon irritable ¿es recomendable hacer el ayuno? sí, no aquí es un poco personal o sea desde mi punto de vista experimental más allá de lo que digan los estudios me he encontrado con gente que le viene muy bien y gente que le va fatal en el sentido de gente que hace una ventana de 8 horas y mete todos los nutrientes se encuentra mucho mejor y otra gente que como el volumen de comida es tan alto las digestiones suelen ser un poquito peor y lo pasa peor entonces aquí es un poco personal no es algo que sirva para todos pero sí que creo que en algunos puntos evitaría el ayuno intermitente sobre todo si las digestiones son lentas o tiene baja motilidad intestinal Sergio ¿hay alguna diferencia fisiológica en la mujer que nos obligue a ayunar de manera diferente a como lo hace un hombre o no? para nada las mujeres sí que es cierto que utilizan más ácido graso como fuente de energía durante el ejercicio sin ir más lejos y por lo tanto incluso previene aún más ese posible efecto de polucemia es decir en el caso de las mujeres no hay ningún tipo de recomendación o de factor que obliga a la mujer a cambiar este tipo de alimentación no hace falta que haga una distribución diferente de horas ni que a lo mejor solo puede estar dos días y descansar uno al contrario en fisiología funciona muy similar en el caso del hombre yo había escuchado que por una cuestión hormonal las mujeres solemos tolerar peor el ayuno falso de hecho es algo que me he encontrado mucho por ejemplo hay muchas chicas que me han comentado justamente lo mismo que le han dicho que no pueden ayunar porque o bien afecta al ciclo menstrual o bien afecta a las hormonas y es totalmente falso de forma indirecta que si quieres lo tocamos después sí que puede afectar pero por eso mismo porque afecta al balance calórico o a la ingesta calórica que tú estás realizando y en algunos casos puede ser perjudicial pero para la mayoría de personas si haces una buena ingesta durante esas 8 horas no hay problema estabas justo mencionando el tema del ciclo menstrual ¿cómo afecta al ayuno a la menstruación? puede afectar en cuanto al ritmo circadallano de ciertas hormonas es decir a cómo se producen esos picos durante el día pero en cuanto a sintomatología o físico no afecta de hecho lo que comentaba que una parte de las mujeres que a lo mejor tengan sobrepeso o obesidad y empiezan a tener más problemas por ejemplo de dolores premenstruales mayor sangrado y más sí que pueden beneficiarse del ayuno intermitente porque reduce la grasa corporal entonces observamos que mujeres que tienen porcentaje de grasa alto todo lo que le ayude a reducir ese porcentaje de grasa puede ayudar entre ellos el ayuno intermitente ahora regresamos con la entrevista pero antes un consejo de esos que te facilitan la vida si te gustan los guisos y la cocina tradicional pero no tienes tiempo ni maña para ponerte a hacer pucheros la olla de cocción lenta crock pot te hará la vida más fácil solo tienes que poner todos los ingredientes en el interior de la olla crock pot seleccionar el tiempo de cocinado programarla y literalmente te olvidas cuenta con dos potencias de calor alta y baja y una función para mantener caliente la comida así que puedes ponerla por la mañana y olvidarte hasta la hora de la comida o la cena la crock pot se limpia en el lavavajillas es más económica que por ejemplo la vitrocerámica porque el consumo energético es mucho menor y además la cocción a baja temperatura consigue que los alimentos conserven todo su sabor si quieres olvidarte de la cocina o guisar de una manera más sana con el código MITRE20 obtendrás un 20% de descuento en la gama crock pot comprando tu olla en la página web de El Corte Inglés www.elcortingles.es esta promoción será válida durante los meses de octubre y noviembre os dejaré un link directo a la oferta en el post que acompaña a este podcast en mi blog de beautymail.es gracias a mi mecenas crock pot por apoyar las buenas historias y una pregunta estábamos viendo antes que no pasa nada con el tema de la masa muscular pero en el caso de la mujer ¿podría llegar a inducir sarcopenia o no? no pero sí que me he encontrado que como el ayuno intermitente es decir cuando tú haces esa primera ingesta es decir imagínate estás en esa ventana de 8 horas la primera hora es una ingesta muy alta a lo mejor dentro de 3 o 4 horas cuando te tocas la siguiente ingesta tú no tienes hambre entonces a lo mejor dejas comida en el plato entre esa comida y el plato pues proteína entonces de forma inconsciente estás ingiriendo menos proteína de la que debería y eso sí que puede ocasionar una pérdida de masa muscular ok y durante la menopausia por ejemplo ¿estaría contraindicado el ayuno o no tiene nada que ver? no tendría ningún tipo de problema ok y en otras situaciones especiales de la mujer ¿hay alguna situación en concreto en la que no se debe plantear nunca un ayuno? comentábamos antes el caso del TCA de los trastornos de la conducta alimentaria pero estoy pensando también en la amenorrea hipotalámica o sea que no tengamos la regla el embarazo la lactancia ¿qué situaciones hay que tenerlo en cuenta? vale toda situación que exija incrementar el aporte de calorías el ayuno no es lo óptimo ¿por qué? porque el ayuno te está haciendo ingerir menos calorías de forma involuntaria entonces pongamos el escenario de una amenorrea o ausencia del ciclo menstrual que es un poco tema tabú es un tema que no se habla mucho pero que afecta a una gran cantidad de mujeres y claro la mayoría de esta ausencia de ciclo menstrual o de amenorrea viene por lo que se conoce como baja disponibilidad energética ¿qué quiere decir eso? que tu ingesta calórica es muy inferior a tu gasto diario es decir no corresponde a la ingesta que debería deberías consumir más calorías entonces si tú haces un ayuno y a lo mejor requieres de 2600 o 2700 calorías para recuperar tu ciclo menstrual normalmente es una ingesta muy alta se va a saciar la chica no va a llegar a ese requerimiento de calorías y se va a mantener en ese estado de amenorrea por lo tanto todo lo que sea una mujer deportista una triatleta cualquier situación que exija subir el aporte de calorías el ayuno yo creo que hay opciones mucho más interesantes que esas o sea que si por ejemplo estás preparando una maratón quizá no sea la mejor idea ni de broma es súper importante el contexto y individualizar como siempre y esto es en todo es decir a mí se me han dado muchos palos cuando digo que mucho de los beneficios de la ayuna intermitente se debe al déficit calórico y yo soy el primero que está haciendo ayuno actualmente por mi forma de vivir es decir yo me despierto me tomo el café voy a consulta y como veo cuatro o cinco personas cuando me cuentan ya es la una de la tarde y ya está y llevo un ayuno sin quererlo pero eso no quiere decir que se tenga que defender el ayuno a muerte y esto creo que es algo que debe entender mucho la gente que cualquier persona que defienda una herramienta como única estrategia que huya ya sea cual sea ya sea cetogénica ayuno palio no hay una estrategia que funcione para todas las personas el problema es que cuando claro cuando uno tiene el martillo pues solo ve clavos ya ponme un ejemplo práctico de cómo sería un ayuno 16-8 imagínate que te digo Sergio venga voy a probar el 16-8 ¿cómo lo organizo? vale lo primero tendrías que ver qué es lo que te resulta más cómodo normalmente ya que aprovechamos esas siete o ocho horas de descanso o de sueño pues ya te hace ver que a lo mejor es mucho más rentable hacerlo por la noche que por el día entonces pongamos que tu última ingesta a lo mejor es a las 8-9 de la noche vale ahora cuenta a partir de ahí 12 horas entonces a lo mejor empieza en la primera comida a las 10 u 11 de la mañana del día siguiente ahí ya sabes que tienes que meter algo de proteína normalmente uno de los problemas que más veo en consulta es que la gente hace desayunos bajos en proteína siempre somos muy de la tostadita con aceite de oliva y tomate la tostadita con aguacate pero no somos una cultura que meta proteína y hay muchos estudios que se observa que el aporte de proteína en el desayuno tiene multitud de beneficios desde la hora de controlar la glucemia hasta la saciedad o tener menos apetito entonces meter en una porción de proteína pues es interesante yo siempre recomiendo por ejemplo huevo 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 revueltos sí ahí los americanos nos han pasado ¿y el colesterol? que va el colesterol se puede sin problema consumir huevo pero sí que al menos algo de proteína o si tienes mucha urgencia por algo pues oye un batido de whey o cualquier es una proteína exacto puede ser una muy buena opción y ya luego cuenta a partir de esa ingesta pues ocho horas donde vas a meter todo principalmente cubrir el aporte de vegetales por el aporte de fibra meter sobre todo grasas preferiblemente omega 3 vigilar el ratio de omega 6 omega 3 y carbohidratos realmente no hay una recomendación de carbohidratos como tal es decir pueden ser o bien fruta o bien tubérculos o bien cereales eso va a depender un poco de los gustos personales o sea que podría tomarme por ejemplo para los que estamos trabajando una cosa así como rápida meterme un batido de whey de suero de leche pues a las once o a las doce o a la una luego comer pronto y luego cenar pronto otra vez exacto y eso podría ser una opción muy interesante y no me quitas el café y te puedes mantener el café bueno igual hay alguien que se anime bueno si se animan que nos lo vayan contando estábamos en el caso de la mujer lo que sí parece claro es que en el caso de las mujeres que tienen SOP el síndrome de ovario poliquístico sí que se pueden beneficiar del ayuno intermitente ¿es así? sí ahí fíjate que de la forma tanto directa como indirecta indirecta porque te ayuda a pérdida de grasa corporal recientemente en el año 2019 se publicó una revisión que miró cuáles eran los factores que más se asociaban a la mejora en SOP y el factor que más se asoció es la pérdida de grasa es decir cuando tú mejoras la pérdida de grasa la mayor parte de la sintomatología de SOP desaparece o se reduce en cierta medida ahora también es cierto que como el ayuno mejora la resistencia a la insulina y un 70-75% de las mujeres con SOP tienen resistencia a la insulina puede ser una estrategia muy interesante el problema es que claro aquí hay factores que son mucho más importantes como el tema del entrenamiento es decir es mucho más importante entrenar y a lo mejor hacer 6 comidas que hacer ayuno y ser sedentaria esto de cajón pero sí que es cierto que es un plus que puede ser de ayuda ¿y realmente tiene el ayuno alguna ventaja extra sobre hacer una dieta convencional y si es así ¿cuál? podría ser un poco bueno aquí suena ya un poco gurumístico pero el tema de escuchar a tu cuerpo en cuanto a hambre porque sí que es cierto que en muchas ocasiones vemos que la gente tiene más un hambre hedónica o hambre por placer que un hambre homeostática es decir un hambre que es que tu cuerpo está requiriendo de ciertos nutrientes o de ciertas calorías eso puede ser uno interesante pero no es magia es decir si lo comparas con una estrategia de hacer 4 o 5 comidas no hay diferencia siempre y cuando se igualen el aporte de nutrientes es decir si tú divides 2000 calorías en ayuno intermitente o en 5 comidas no se ve diferencia alguna incluso en estudios a un plazo de un año entonces entiendo que el ayuno aunque es una herramienta que ayuda a mejorar la composición corporal no es la mejor herramienta para la pérdida de peso no la herramienta más importante en cuanto a pérdida de peso es la adherencia y suena algo muy cliché y muy ah Sergio no te quieres mojar pero es la realidad es decir de nada te sirve que yo te ponga el mejor protocolo de entrenamiento y nutrición si luego la persona no lo va a cumplir y es lo que observamos en muchas ocasiones que en muchos casos por ambas partes porque se le obliga a la persona a hacer el ayuno y la persona dice oye pero es que el desayuno es mi comida favorita porque es mi momento del día de tranquilidad abro twitter me pongo a leer las noticias y oye disfruto ese momento coño pues siga haciéndolo no hay problema o al contrario gente que te dice es que yo no puedo estar comiendo cada 3 horas porque del trabajo me pueden echar la bronca y me crea ansiedad que me han puesto esta comida y no la estoy realizando y voy a engordar al contrario no hay problema y se puede hacer 3 comidas sin ningún tipo de problemática a la hora de perder grasa corporal pero es hacer ver a la persona que tiene multitud de opciones y que ella es la responsable de elegir cuál le gusta más estábamos viendo que con el ayuno se pierde grasa eso es indudable pero se gana músculo porque claro ahí la hormona del crecimiento tiene como un papel importante ¿no? ¿cuál es ese? ¿qué pasa con la hormona de crecimiento? y si realmente estoy mezclando churras con merinas no, no, no te preocupes y de hecho es algo que se habla mucho en internet es cierto que durante el ayuno se eleva la hormona de crecimiento pero esta hormona de crecimiento siempre se ha pensado pues que tiene funciones anabólicas ¿no? de crear tejido y es al contrario esta hormona de crecimiento el rol que tiene aquí en el ayuno intermitente es decirle a tu tejido de hiposo oye no hay ingerido alimento en muchas horas necesitamos un sustrato energético libera grasa para que lo utilicemos como fuente de energía entonces va a ese tejido de hiposo ese tejido de hiposo libera grasa y por lo tanto la hormona de crecimiento lo que hace es un mecanismo para evitar la hipoglucemia porque fomenta que tu cuerpo utilice grasa como fuente de energía para ahorrar ese glucógeno en el caso que sea necesario pero eso no significa que baja la masa muscular por tener este pico de hormona de crecimiento yo la verdad que no me veo quitándome el desayuno porque es como ese momento que tú dices de es mi momento disfruto de mi café leo el periódico me pongo al día etcétera pero claro estábamos diciendo también por otro lado que se pueden conseguir las mismas mejoras en composición corporal trabajando la fuerza incluso más incluso más entonces yo que soy tan fan del entrenamiento de fuerza ¿cuántos días y a qué intensidad deberíamos trabajar la fuerza para conseguir los mismos resultados en términos de pérdida de grasa? mira aquí la gente pasa de 0 a 100 es decir cuando tú le hablas de oye tienes que entrenar y sabes que yo no puedo entrenar 7 días a la semana oye no que con 2 o 3 días a la semana para empezar es más que suficiente hemos dicho que fíjate cuando tú haces un entrenamiento de fuerza ya hay adaptaciones con un solo entrenamiento pero es que lo más curioso es que estas adaptaciones duran incluso 72 horas si 3 días después de haber hecho un entrenamiento tú tienes beneficios a nivel metabólico y a nivel de salud o sea que me digan qué estrategia nutricional o qué fármaco es capaz de conseguir eso ninguno por lo tanto con 3 días a la semana es un buen comienzo dependiendo del objetivo que tenga la gente es decir si tú tienes un objetivo muy ambicioso oye pues seguramente tienes que incrementar el número de días pero claro cuando tú hablas entrenamiento de fuerza aparece la típica doña y dice ah pero es que yo no voy a levantar 200 kilos en sentadilla oye que no que a lo mejor entrenamiento de fuerza puede ser sentarse y levantarse del asiento 30 veces y hay mucha gente y dice ya tengo agujetas de levantarme la silla y eso ya te dice en qué condición tan pobre tienes tu tejido muscular o hacer una plancha que dices tú venga yo aguanto voy a hacer una plancha ponte a hacer una plancha lateral a ver cuánto aguantas por ejemplo que estamos pensando en el entrenamiento de fuerza y enseguida estamos pensando en levantar peso muchas veces es levantar nuestro propio peso corporal por ahí se puede empezar y de hecho o sea es realmente triste porque te ves en consulta que eso lo digo a la gente digo la nutrición no da para más si le estás buscando algo que la nutrición no te puede aportar y eso te lo da el entrenamiento si cuando a mí me llega gente de 30 años que no estamos hablando de una persona de 65 de 30 años que te dice que le duele la lumbar que se cayó que estaba jugando con el hijo y no es capaz de seguirle el ritmo que carga al bebé y se le cansa los brazos estamos hablando de una persona de 30 años y me está diciendo que te cuesta subir una escalera o sea eso es algo que vemos en una población mucho más envejecida donde ha perdido mucha masa muscular y esa masa muscular está inactiva pero una persona de 30 años que está en ese estado algo estamos haciendo realmente mal y ahí claro ves este escenario y te dicen bueno pero a lo mejor esto puede mejorar con el ayuno intermitente y tú no porque una musculatura débil a nivel lumbar significa que tienes el gluteatrofiado o una zona del core muy débil y ahí la nutrición no hace nada es decir no hay un brócoli que tú consumas y trabajes ese grupo muscular eso hay que hacerlo a través del entrenamiento por lo tanto o un suplemento efectivamente ya cuando me hablan de suplementos ya me dan ganas de ahorcarme ahí yo podría ser rico y estar viviendo en Dubái contigo si me de cara al tema de suplementación pero sí realmente no hay ni suplemento ni alimento que haga trabajar el tejido muscular Sergio tengo una duda el ayuno en personas con sobrepeso y el ayuno en personas activas personas sanas y deportistas por ejemplo ¿aporta los mismos beneficios o quién se beneficia más de esta estrategia? la persona con sobrepeso totalmente sin ninguna duda ¿por qué? porque lo que comentamos normalmente la persona que es activa ya tiene buena sensibilidad insulina tiene buena masa muscular un tejido muscular activo significa que realmente a nivel sistémico o a nivel de órganos funciona correctamente una persona sedentaria con sobrepeso no una persona con sobrepeso todo lo que ayude a mejorar ese cuadro que presenta pues que suele ser inflamación de bajo grado mucha grasa visceral baja capacidad cardiovascular todo eso mejora en parte con el tema de la pérdida de grasa corporal porque en muchos casos observamos que cuando se tiene un porcentaje de grasa muy alto una de la respuesta que tiene nuestro cuerpo es oye esta célula está a reventar de grasa libera grasa alto reto sanguíneo para que sea utilizada como fuente de energía como método de liberación de carga de esa célula adiposa ¿y qué pasa? que estos ácidos grasos no se utilizan como fuente de energía sino que se depositan en el tejido muscular en el hígado en el corazón y eso es lo que se conoce como grasa visceral entonces cuando se deposita en el tejido muscular crea resistencia a la insulina entonces si tú haces ayuno intermitente consumes menos calorías y pierdes grasa corporal estás eliminando parte de esa grasa que recubre el tejido muscular y por lo tanto en cierta manera estás aliviando esa carga que tiene ciertos órganos o ciertos tejidos ¿y es cierto que ayuda a mejorar el rendimiento? falso está la idea romántica de claro como libero adrenalina pues mi cuerpo hace que esté más atento en ciertas actividades y que esté más atento en buscar alimento y por eso esa sensación cognitiva de focus es muy subjetivo porque incluso a ver lo he escuchado mucha gente que me lo dice ¿no? que se encuentra como más activo y más atento y más concentrado pero realmente realmente no es así lo que sí es cierto es que nos ayuda a controlar un poco el hambre ¿no? o esa sensación de hambre que decías antes efectivamente pero ¿la sensación de saciedad eso es efecto placebo o eso es cierto? eso es cierto pero baja a corto plazo es decir en el momento que tú empiezas a perder grasa corporal y el cuerpo quiera recuperar esa grasa corporal ahí amiga prepárate porque vas a pasar hambre estamos todos hablando de la transformación de la composición corporal etcétera la pérdida de grasa pero hay algunos estudios que apuntan que el ayuno mejora otros marcadores de la salud esto tiene ciertas limitaciones me parece o no sí tiene muchas limitaciones explícanoslo un poco a ver lo que se observa en estudios es que cuando la gente hace ayuno intermitente o limita su ingesta a un número de horas pues ciertos marcadores de salud como puede ser el tema de la resistencia a la insulina o incluso la compulsión corporal o incluso tanto la frecuencia cardíaca como la tensión arterial mejoran pero ¿qué pasa? que muchos de estos estudios cuando te pones a indagar un poquito en plan a ver ¿qué ha pasado aquí? te das cuenta que lo que ha hecho es que la persona ha perdido grasa corporal entonces al perder grasa corporal ya mejora todo eso entonces tenemos un factor de confusión es ¿está mejor esa persona por el ayuno intermitente o esa persona ha mejorado su marcador de salud porque ha perdido grasa corporal? entonces ¿qué hay que hacer? pues hacer estudios en los cuales se pongan una ingesta que la persona no pierda peso y ver si el ayuno intermitente mejora ¿hay algún marcador que mejore así? sí, hay algún estudio que te muestra que respecto al tema de resistencia a la insulina puede mejorar pero que en otros marcadores tampoco hay tan gran diferencia como uno puede pensar ya y por ejemplo ¿la microbiota mejora con el ayuno? ¿te puedes creer que la microbiota también mejora con la pérdida de grasa? al final todo se resume a la mejora de la composición corporal es decir ¿a qué estrategia que llevan? como lo consigas es diferente claro efectivamente y sí funciona el ayuno intermitente pero no porque haya una magia metabólica como la gente se piensa sino porque tiene un trasfondo que es mucho más sencillo y lo que observamos es que por ejemplo personas con obesidad tienen una microbiota totalmente diferente al de una persona saludable o con un porcentaje de grasa saludable ¿y qué observamos en personas con obesidad cuando empiezan a perder grasa corporal? que su microbiota cambia es decir es dinámica y va produciendo una repoblación de ciertas bacterias y otras dejan de crecer entonces mejora esa microbiota pero una vez más por la propia pérdida de grasa yo también he leído que mejora la capacidad cognitiva te digo que entonces la gente estaría haciendo ayuno de tres días y descubriendo la vacuna para el COVID no es tan sencillo es decir no hay un impacto a nivel cognitivo como tal del ayuno intermitente y respecto al cáncer Sergio porque de eso sí que he leído puede ser una estrategia interesante y si es así ¿por qué? mira hay un estudio solo hay un estudio hasta la fecha en humanos que recuerde es un tema que miré en su momento hace cerca de cuatro o cinco años y solo vi ese estudio y sí que se observaba que en personas con cáncer que hacían ayuno intermitente o hacían ayuno tenían ciertas ventajas a nivel de vómitos náuseas y diarrea se reducían mucho esos episodios entonces uno de los principales problemas que tiene la gente en cuanto al tema del cáncer justamente es este el tema de las náuseas y demás pero claro también hay otros problemas que el ayuno podría ser perjudicial en el caso del cáncer ¿cuál? sabemos que justamente esta sensación de náuseas de vómitos de diarrea hace que la persona no quiera consumir calorías no quiere consumir alimentos y en muchos casos su ingesta calórica se queda muy corta claro aquí incluso se puede producir un fenómeno que es el fenómeno de caquexia que es cuando se ha perdido mucho peso por parte de la persona entonces aquí a lo mejor en cuanto al ayuno habría que estudiarlo podría ser interesante en ciertos momentos sobre todo a lo mejor durante una quimio por ejemplo que es cuando se producen esas sensaciones sobre todo a corto plazo por ejemplo en las horas posteriores a una quimio pero en números globales a lo mejor no sería lo idóneo el ayuno intermitente y habría que buscar estrategias que indujan que la persona incremente su ingesta calórica justamente para prevenir este fenómeno de caquexia y de sarcopenia bueno Sergio le estamos haciendo este super repaso al ayuno y yo ahora me paro a pensar en las redes sociales que son casi como un campo de minas y siguiendo con este símil Twitter a veces es como una guerra en el que parece que hay dos bandos los defensores del ayuno los defensores de la dieta keto los defensores de la dieta paleo y entonces para defender en lo que creen pues muchos recurren a estudios a papers yo me meto en tu Instagram y la verdad que alucino con el tipo de comentarios que hay entonces para aquellos que no tenemos ni idea de hacer búsquedas en PubMed ¿cómo podemos filtrar esas fuentes? porque claro te dicen según un estudio de la universidad de no sé qué ¿cuáles son las grandes limitaciones de los estudios? aquí también encontramos uno de los problemas a la hora de divulgar que es el juego del teléfono que te dice un estudio dice que no sé qué entonces el periodista piensa una cosa y lo escribe el que lee la noticia modifica y claro el final el comentario final no tiene nada que ver con el estudio ese es uno de los problemas que encontramos en toda la divulgación en casi todos los campos claro lo primero que tú tienes que mirar es vale uno ¿quiénes son los sujetos? es decir si yo soy por ejemplo un triatleta y me dice que el estudio hecho en personas con obesidad ¿yo soy una persona con obesidad? no vale pues entonces no puedo extrapolar estos resultados han visto que el ayuno rejuvenece y aumenta el número de células madres ¿dónde? en ratones ¿soy un ratón? no y que observamos que la esperanza de vida de un ratón es de dos años y el de una persona pongamos 70 o 80 años entonces cuando un ratón hace un ayuno de 12 horas equivaldría casi a 5 días de ayuno en el caso de un ser humano entonces que no primero no extrapolar resultados es decir no estoy diciendo que los estudios en ratones no sirvan estoy diciendo que hay que tener cuidado a la hora de extrapolar ciertos resultados porque a lo mejor si esos beneficios que se le atribuyen en el caso del ratón se podría conseguir en un humano pero claro la duración del ayuno sería tan largo que presentaría otra serie de problemas aparte del beneficio que podría ocasionar es decir ahí tendrías que valorar un poco el que beneficio voy a tener y que estoy arriesgando eso puede ser una estrategia interesante y sobre todo la duración hay que tener en cuenta que todos los estudios que sean a corto plazo funcionan ¿por qué? porque la gente tú vas y le dices vamos a hacer una estrategia nueva claro la gente ya se motiva vas voy a hacerla la voy a cumplir tres semanas que tengo que hacer esto pues tres semanas que la hago pon esa persona un año a hacerla y esto lo observamos con todo claro y observas por ejemplo en muchos estudios que a partir de los seis meses ya no hay diferencia entonces ¿por qué? porque claro la motivación se va perdiendo se crean adaptaciones a nivel metabólico la gente va buscando otras alternativas cuando ve que ya no está consiguiendo esos efectos que buscaba entonces es que hay que tenerlo en cuenta primero el grupo o sujeto que se hace el estudio la duración y ver si tú realmente estás cumpliendo esos criterios buceando por internet y leyendo sobre sobre el ayuno he visto que se repite mucho un término que es la flexibilidad metabólica y yo no sé qué es ¿qué es la flexibilidad metabólica? la flexibilidad metabólica para Dami a ver de forma muy resumida es la capacidad que tiene tu organismo de pasar de un sustrato energético a otra de forma eficiente es decir que tú en reposo estés utilizando graso corporal o ácido graso de la dieta y que en el momento que tú requieras o bien por alta intensidad o por cualquier cosa glucosa tu cuerpo sea capaz de producir ese intercambio ese shift vale o sea que pueda usar diésel o gasolina efectivamente que sea una máquina a la hora de utilizar ambos y lo que se observa por ejemplo en personas con obesidad que tienen baja flexibilidad metabólica es que en actividades que deberían utilizar grasa utilizan glucosa es decir no tienen esa capacidad de utilizar un sustrato que sí deberían esas condiciones y debe de utilizar otro eso es una baja flexibilidad metabólica ¿y qué tiene que ver el ayuno con la flexibilidad metabólica? que aquí el ayuno claro si te dicen que durante el ayuno tú utilizas grasa como fuente energía tú dices claro pues esto es lo que necesitaba yo yo tenía una mala flexibilidad metabólica porque no hacía ayuno y como el ayuno hace que utilice más grasa pues ya está esta la solución y no es así porque sin es más lejos volvemos al mismo el entrenamiento mejora flexibilidad metabólica desde el primer minuto el caso del ayuno podría mejorarlo de forma indirecta por el tema que tiene sobre la pérdida de grasa corporal y claro cuando tú no le das energía al organismo el organismo se tiene que buscar la vida y ahí sí que tiene que aprender a utilizar así el grasa como fuente energía pero no es por el ayuno en sí no es por una ventaja metabólica respecto a otro tipo de alimentarse vale ahora lo he entendido súper bien esto es también cuando empezamos a correr que nos dicen que hay que entrenar en tanto series como carrera larga etcétera porque ahí vas a estar utilizando distintas fuentes de energía a veces diésel a veces gasolina a veces usarás grasa a veces usarás glucosa en sprints vas a usar la glucosa y en una tirada larga vas a tirar de grasa ahora ¿cuál es el problema que te están encontrando deportistas que te dicen oye yo creo que tengo un problema de flexibilidad metabólica y a lo mejor hay gente que se corre 30 kilómetros y tú dices mira tienes una flexibilidad metabólica que es superior al 99% de la población o sea ese no es tu problema ¿y por qué lo cree? porque es lo que lees en redes sociales a ti te dicen que la persona que hace 5 comidas no tiene flexibilidad metabólica y tú haces 5 comidas pues no tiene flexibilidad metabólica y ese reduccionismo en el campo de la nutrición es lo que hemos llegado a lo que yo siempre digo que un triatleta tiene miedo a los carbohidratos pero luego una persona sedentaria consume los carbohidratos de un triatleta porque justamente ese ves que un deportista de resistencia pues tiene miedo a la resistencia a la insulina a no tener autofagia a flexibilidad metabólica oye que a mí me han dicho que si no hago cetogénica o ayuno no estoy consiguiendo estos efectos y de eso ya se está encargando el ejercicio es decir por eso pensar en que un solo factor va a mejorar todo nuestro cuadro hormonal es que ni de broma o sea que en el meollo de la cuestión está el déficit calórico de nuevo vuelve Ismael y Javi de la gallina se entra en la gallina salen claro pero no es un mensaje que venda porque lo que se piensa la gente es que cuando a mí me llega alguien consulta le digo tú estás en déficit calórico no pues fuera de la consulta venga no no al contrario ese es el punto final pero es que hay una serie de elecciones o de decisiones que se toman antes que lo que hace es que al final el déficit calórico no se consiga es decir si tú le dije alimentos ultra procesados eres sedentario tienes mal descanso tienes estrés seguramente vas a tener una ingesta calórica muy alta y un gasto calórico muy bajo y eso va a propiciar que no estés en déficit calórico pero hay que solucionar todos esos problemas para que al final el déficit calórico se cumpla pero se debe cumplir que es lo importante entonces la gente cuando hablamos de divulgación se piensa que nosotros nos centramos solo y que calorías que entran calorías que salen la gallina que entra y la gallina que sale pero al final se tiene que cumplir este rol vale pero a mí explícame una cosa porque los nutricionistas decís no hay que contar calorías pero luego todo se reduce al déficit calórico pues entonces ya dime cómo calculo yo si estoy o no estoy en déficit calórico porque vaya lío porque a resumidas cuentas cualquier persona que es activa y como bien les casi imposible estar en exceso calórico así a grosso modo es decir te encuentras que ahora incluso gente que comió comida real no está en déficit calórico e incluso gana grasa porque pues te dice he desayunado una tortilla de tres huevos eco con 300 gramos de queso griego con dos tostadas de aguacate crema cacahuete y te dice pero a mí ya si llevas mil calorías en el desayuno solo si es que es normal que no estés en déficit calórico en situaciones normales si tú tuvieras un gasto suficiente es decir como trabajaban nuestros abuelos seguramente te sería casi imposible por no decir imposible ganar grasa corporal pero cuando te ves ahora que todo el mundo pues tiene trabajo de ocho horas se mueve en coche en patín llega a casa y se pone Netflix o sea yo he tenido gente que me tiene 1500 pasos en un día yo se lo digo eso del sofá la nevera nevera sofá no ha hecho nada más y eso es un problema claro pensar que ah pues si dejo de comer durante 16 horas ya está todo resuelto y la gente va a dejar de ser obesa y va a terminar el problema es que no tiene hablando claro ni puñe idea y luego además claro el problema se agrava porque pensamos que compensamos no solo con la dieta sino pasamos ocho horas sentados trabajando mucha gente y luego decimos bueno pero voy a clase de spinning y lo doy todo con eso no sirve ¿no? claro has estado una hora de las 24 que tiene el día felicidades entonces claro las otras 23 horas o sea una hora no va a compensar lo que has hecho las otras 23 horas y siempre la gente piensa pero si yo estoy yendo a spinning y haciendo ayuno ¿por qué no estoy perdiendo grasa? claro pues ahí tienes la explicación porque tienes otros factores que tienen mucho más rol o importancia en este juego Sergio ya sabes que a los periodistas nos gustan mucho los titulares así que yo quiero que me lances uno para cerrar esta entrevista me lo pones a ver difícil pero yo creo que sería el ayuno la bala mágica en el revólver equivocado porque básicamente es eso es una herramienta que sí sirve pero se está equivocando en cuanto a cómo se aplica en el sentido se le está dando una importancia que no la tiene o incluso unos beneficios que realmente no son correctos ni son verdaderos ¿funciona? por supuesto que sí y de hecho lo digo yo hago ayuno intermitente para todos los que vayan ahora a la sesión de comentarios a criticarme que yo soy el primero que hace ayuno intermitente y defiendo el ayuno intermitente y pongo ayuno intermitente a la persona que me lo pide pero no por ello voy a casarme con un tipo de alimentación o con una forma de ver la nutrición creo que hay muchas más herramientas interesantes que el ayuno intermitente creo que hay factores mucho más relevantes en cuanto a la mejora de la salud y la composición corporal que puede ser el entrenamiento o el estrés sin ir más lejos o sea uno de los factores que más bien consultas es el estrés la gente cuando le pregunta por el trabajo rara vez del 1 al 10 me puntúa por debajo de 1 en 8 y claro eso también afecta a la salud porque es un factor que afecta al nivel hormonal y por lo tanto como consecuencia nuestra salud entonces hay que dejar de ver la salud y la composición corporal como algo que solo dependa de un único factor y a lo mejor esto le molesta a la gente ya sea a nivel de suplementación ya sea a nivel del ayuno ya sea a nivel de quitar los carbohidratos o de quitar la grasa no se beneficia y es un problema que vamos a llevar durante años si es más lejos la gente dice no es que la culpa la tiene la industria alimentaria porque nos quiere gordos no a ver la industria alimentaria es una industria como tal le gusta el dinero y el dinero lo va a decir lo que le pide la gente es decir si en los años 70 el problema de la grasa ¿qué hacemos? sacamos productos light no hay problema aquí tienes tu producto light sin grasa ah no no es que el problema es el azúcar ah el problema es el azúcar pues no hay problema aquí tienes tu cantidad de alimentos sin azúcares no no es que a mi lo que me gusta es que el alimento tenga proteína pues no hay problema te cambio el alimento y le añado proteína no no es que a mi lo que me gusta es que sea natural no hay problema lo que hago es le quito el aceite de palma y le pongo ácido graso de mejor calidad y un pacaje que sea alimento real es decir al fin y al cabo la industria se adapta a lo que le exige la gente bien ¿cuál es el problema? que la gente siempre va a exigir alimento ultraprocesado porque o sea tenemos que hacernos esta idea que no va a cambiar nada en esta guerra es decir que la culpa es de los carbohidratos o que la tiene la grasa o que la tiene X factor el consumo ultraprocesado siempre va a estar ahí ya sea haciendo ayuno de ser cetogénica es decir te lo ves gente que hace ayuno y luego pues se come un helado o una pizza y es algo normal porque es algo que buscamos nosotros pero hay que tener en cuenta ese factor a la hora de valorar un estilo de vida como puede ser el ayuno intermitente es decir hacer ver que oye a lo mejor centrarnos en hacer 16 horas de ayuno cuando estoy descansando mal soy sedentario tengo estrés pues no es lo mejor bueno Sergio hemos tardado dos años espero que que la próxima no tardemos otros dos años más esperemos que no porque porque que repaso le hemos dado al ayuno yo creo que no yo creo que no me he dejado nada tienes aquí un guión para escribir un libro tenemos para otra temporada yo te quiero volver a invitar a este podcast porque ha sido un placer charlar contigo lo bien que nos lo has explicado todo así que gracias de corazón y espero que vuelvas un verdadero placer y como te digo por mi encantado de vernos dentro de dos años para grabar el segundo la segunda parte del ayuno que seguramente haya más evidencia muchas gracias y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es además si no quieres perderte ninguna entrevista suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual y un último favor si me escuchas en Apple Podcast regálame unas estrellas y déjame una reseña porque así ayudas a que este podcast siga creciendo muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo